En sesión extraordinaria, la consejera electoral Zelandia Borges Estrada tomó protesta de ley como presidenta provisional del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el periodo comprendido del 1 de octubre y hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designa la nueva presidenta y que deberá realizarse a más tardar antes del 29 de octubre del año en curso. En su mensaje, la presidenta provisional del CEPAC destacó que el proceso de cambio político en el país y en San Luis Potosí ha estado definido por una serie de transformaciones legales e institucionales que se ha visto reflejado también en la conformación de los cargos públicos de los últimos años. Señaló que los potosinos han sido capaces de construir un edificio de credibilidad y confianza, no sin imperfecciones, para definir quiénes serán nuestros gobernantes. A tomar el cargo, la funcionaria electoral hizo un reconocimiento de la presidenta saliente, Laurelena Fonseca Leal, de quien dijo, desarrolló una importante labor en los años que estuvo al frente de este organismo electoral. Deseo expresar mi reconocimiento públicamente a la maestra Laurelena Fonseca Leal, quien desarrolló una importante labor al frente del Consejo en los últimos siete años. Su legado está en la memoria de todas las potosinas y potosinos que en los procesos electorales recientes ejercimos nuestro voto de manera libre y segura. Froilán Aguilera, Claudia Ibarra, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!